Mucha desigualdad y esa desigualdad nosotros tenemos que achicarla. Tenemos que tener un municipio inclusivo, también tenemos que preocuparnos también de la gente con discapacidad. Necesitamos mejorar las condiciones de vida de los adultos mayores y la gente del mundo rural. Así que mi trabajo claramente va a ser más que un tema personal, es un tema que trabaja en comunión con los demás concejales, en comunión con el alcalde para sacar adelante a los melipillanos y melipillanas que se sienten postergados. Y claramente lo haremos con la mayor transparencia y con probidad, que es lo que importa hoy día en Chile. Contento por esta responsabilidad de la confianza que nos ha entregado la comuna de Melipilla durante estos próximos cuatro años, donde me ha regalado la oportunidad de ser la primera mayoría de este consejo municipal. Es una responsabilidad mayor sobre los temas que Melipilla tiene pendiente en el campo y en la ciudad. Poder apoyar a esta administración municipal para que las promesas de campaña sean una realidad. Bueno, en verdad un momento muy emotivo. La verdad es que despedir una trayectoria de un gran político melipillano como mi padre es muy emocionante y más emocionante también es asumir la aposta y seguir adelante tratando de hacer las cosas bien o mejor, digamos, de lo que se ha hecho hasta hoy día para que se note un cambio. Los que nos pusieron acá, ¿no es cierto?, en el consejo, en mi caso, esperan que se haga una buena gestión y que se note un cambio. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer. Creo que toda nuestra capacidad, nuestra experiencia y nuestro amor por Melipilla se tiene que ver volcado en nuestro trabajo diario en el municipio. Muy contento, feliz, nuevamente los vecinos habían confiado en esta persona que estaba hablando ahí aquí. Mira, con nervios todavía, con nervios la recepción de los vecinos y todo. Se nos viene un trabajo ardo con Iván, se nos viene un trabajo comprometido con el nuevo consejo. Por lo menos quedó claro que se va a trabajar incansablemente por Melipilla y para Melipilla. Y es el compromiso del que lo venimos trabajando hace cuatro años atrás y lo tenemos que continuar. Yo creo que acá a Melipilla tenemos que trabajar y llegar a todas las zonas, tanto urbana y tanto rural. Y se nos viene un gran desafío, así que mi compromiso para Iván, porque si a Melipilla, al alcalde le va bien, a todos los melipillanos nos va a ir bien. Así que muy contento y muy feliz. Bueno, yo lo asumo con mucha humildad, también con mucha responsabilidad sobre mis hombros. No olviden que a mí la ciudadanía de Melipilla me ha distinguido con la primera mayoría del bloque de nueva mayoría. Es una gran responsabilidad, eso quiere decir que la gente me ha respaldado fuertemente. Pero eso también tiene una demanda y tiene una exigencia hacia mí como concejal. La asumo con esa franqueza y con esa necesidad de redoblar mis esfuerzos y ese es mi compromiso, redoblar mis esfuerzos por hacer mejor mi pega, por atender mejor a la gente, por hacer propuestas coherentes con la necesidad de Melipilla, propuestas que tengan relación directa con las necesidades de nuestra ciudadanía y trabajar transparentemente. No voy a cambiar mi forma de actuar en el sentido de que voy a estar siempre atento a caminar por las calles Melipilla, la ciudadanía me conoce, yo camino por las calles, me encuentro los fines de semana en las comunidades, en las canchas de fútbol, voy a seguir atendiendo igual a mis vecinos porque así me conocieron y así soy yo, no cambio y esa es mi labor de atenderlos día a día para buscar solución a los problemas. Bueno, es un gran desafío y sobre todo cuando han manifestado los concejales jóvenes que vienen a cumplir una función de carácter transparente, de hacer un gran aporte, y esperamos que tengamos la posibilidad de conjugar la juventud con la madurez y la experiencia y hagamos un buen gobierno local. El alcalde ha tenido buenos propósitos, ha manifestado sus buenas intenciones y obviamente que hay que esperar cómo van aconteciendo los hechos a través del tiempo. Yo por lo menos tengo varias deudas históricas que esta nueva administración tiene que saldar sea como sea. Está el tema de la organización de la Unión Comunal de Junta de Sino, está el tema del SECOF, está el tema de las subvenciones, está el tema del FONDEVE y hay una serie de deudas históricas que tenemos que asumir con responsabilidad y también con transparencia y que sepamos dónde se gasta cada peso, cómo se gasta cada peso y por sobre todo, estimada prensa, que tengamos una municipalidad organizada y planificada. Bueno, primero decirles que estoy muy orgulloso y recibo con mucha responsabilidad este nuevo cargo. Efectivamente yo he trabajado en el servicio social durante más de 20 años. Hoy día estamos iniciando otra etapa desde otra trinchera en un cargo de elección popular, en lo cual vamos a trabajar en conjunto con la gente potenciando la participación e intentando entregar todo lo mejor de mí para construir juntos una comuna mejor en donde todos somos importantes y nadie sobra. Muy contento de haber asumido por segunda vez en este consejo, un consejo distinto, un consejo nuevo, con personas que se juntan ahora para llevar a cabo la gestión del alcalde Iván Campo. Muy contento por lo que va a ser la gestión de este nuevo alcalde, un alcalde meripillano y que él lo ha dicho en su discurso, lo más importante es que Meripilla sea con las puertas abiertas para la comunidad, que trabajemos todo en conjunto y potenciemos ojalá una estrategia que pueda servir para acortar la brecha que existe entre la pobreza. Yo lo decía en el discurso cuando asumimos y es muy importante profundizar y hacer las estrategias para que la pobreza deje de ser tan pobreza, por decirlo así, y podamos acortar esta brecha que existe. Así que estoy muy contento, le doy un saludo a todos los meripillanos que no pudieron presenciar este lindo evento, pero vamos a estar viéndonos en todo lo que son estos cuatro años, así que felicidades a todos y muchas gracias.